muy buenas bienvenidos a mi casa y nada vamos a hablar un poco hoy de cómo configuro yo la cámara que es lo que compruebo antes de empezar a hacer una nueva sesión por mi trabajo dependiendo de la sesión que vaya a hacer la configuración de cámara la tengo que cambiar normalmente bastante porque la tengo que cambiar porque muchas veces el tipo de fotografía que hago es más social y entonces el tipo de enfoque lo suelo cambiar también hay veces que tengo que hacer temas deportivos entonces me afecta tanto al enfoque como al tema del color hay veces que cambia el balance y entonces muchas veces estoy toqueteando cosas y siempre por seguridad después de muchas veces haber cometido errores por no haber por disparar rápido sin haber comprobado tengo una rutina de comprobar cuáles son las configuraciones que tengo en el menú vale lo importante no es perderse en el menú sino mirar las configuraciones básicas que nos salen en lo que es la pantalla de configuración si yo le doy al display me puede salir me sale esta configuración vale y voy a tener los botones más importantes de configuración al alcance de la mano vale sin meterme en el menú general vale vale lo primero que voy a tener es el picture control vale que en el picture control es el tipo de configuración que voy a tener cómo va a funcionar el color vale y cómo va a afectar tanto el enfoque la nitidez el enfoque el tono el contraste vale y la saturación entonces yo normalmente trabajo 90 por ciento de las fotografías que hago son de fotografía de retrato de personas entonces habitualmente yo el picture control no lo cambio y siempre lo tengo en retrato podría cambiarlo al landscape lo podría lo podría cambiar a paisaje lo podría cambiar a un modo un modo plano meterle configuraciones de hecho ahora por ejemplo en el caso de la zeta que es con la que lo estoy mirando ahora han metido un montón de nuevos picture control vale pero vamos yo lo que hago habitualmente es tenerlo en modo retrato vale porque me va bien y porque para temas también de producto y demás no tengo ningún problema y además trabajando en el raw siempre me es más cómodo porque lo podría mover o cambiar porque yo cuando disparo disparo siempre es raw más jpg por seguridad por si pasa cualquier cosa con el equipo poderlo cambiar vale luego por otro lado el tema de la calidad lo que os estaba diciendo mi configuración habitual es esta nef más jpg buenas vale siguiente el modo del flash vale el modo del flash yo esto no lo toco siempre lo tengo en flash de relleno nunca utilizo bueno en el caso de las dos cámaras que llevo ahora estaba mirando porque como nunca la uso ni siquiera era consciente nunca utilizo el flash de cámara vale el flash de cámara yo siempre digo en el curso que doy de nikon de flash siempre digo lo mismo eso es un sistema de seguridad bueno más que de seguridad de emergencia vale como fotografía como calidad y demás no nos va a valer ahora quiero tener una foto si o si no tengo flash y la quiero congelar el flash de que viene integrado en las cámaras que vienen integrado se puede utilizar para eso a nivel profesional yo no lo recomiendo entonces a nivel de configuración tenemos el modo de flash de relleno modo ojos rojos el riar y el flash apagado yo siempre trabajo en modo flash de relleno salvo en algunos casos con temas sociales sobre todo en bodas momentos del baile y demás que ahí se me puede ir un poquito más la olla y jugar con el modo riar para conseguir un efecto de velados y demás conexión wifi la tengo normalmente apagada vale por un tema de del gasto de batería aquí podría haber conectar tanto al dispositivo inteligente que sería al móvil como al pc vale para mandar hacer fotos y directamente sin cable nada fueran descargándose en el ordenador que esperábamos gasta y entonces yo no no lo tengo configurado lo que configuro normalmente o sea cuando lo voy a usar o quiero pasarme algo lo conecto en ese momento vale el modo de disparo vale el modo de disparo sí que es para mí muy importante si yo voy a hacer fotografía normalmente tanto en el estudio como lo que es una fotografía de prensa relajada por ejemplo cuando estoy en el congreso cuando estoy en el senado trabajo en el modo ese muy habitualmente es muy raro que me vaya algún otro modo en el estudio sí que puedo trabajar a veces por un tema de conseguir estabilidad poniendo la cámara en el tripode hay veces que le pongo el temporizador para conseguir que la cámara se estabilice lo suficiente a la hora de disparar y que no al darle con el botón de disparo no no sé no se mueva la cámara en el momento de estar capturando vale es de tiempo a estabilizarse cuando están cuando hago deportes sin embargo así que trabajo con el modo h vale y luego dependiendo de la cámara tenemos el modo h extendido que es simplemente como dentro de la velocidad de fotos fotos que va a hacer por segundo la cámara cuántas fotos que les queda bueno ese modo modo de zona de foco aquí viene la gran historia sobre todo en la parte de los mirrorless vale en las mirrorless nuevas y más con la actualización de firmware nuevo normalmente se trabaja con yo personalmente trabajo con zona de zona de foco automática porque utilizo la zona de foco automática porque es en este modo en el que se activa vale teniendo ese modo y en el caso de la efe teniendo el modo ese es en el modo en el que se activa la opción del seguimiento de ojo vale en el menú sí que tenemos que tenerlo activado vale dentro de dentro de el modo de autofoco tendríamos que tener activado qué tipo de detección queremos vale puede ser la detección de cara ojo que es la que yo utilizó habitualmente cuando trabajo con grupos que la cambio a detección de rostro de rostros y bueno si fueran animales pues animales normalmente no la tengo desactivada porque sólo utilizo este modo vale el modo el modo el modo si no con cuando estoy en el estudio cuando veo que tengo poca luz o tengo distancias o no tengo muy claro como y quiero definir muy claramente a quien quiero disparar sobre todo cuando hay bastante gente pues por ejemplo cuando estoy en el congreso hay grupos de gente pero me importa un político en concreto pues entonces trabajo con la zona de af pequeña vale en el caso de hacer deporte puedo trabajar o con con el af automático si lo que quiero es clavar una foto en concreto pero por ejemplo cuando hago temas de fútbol lo que hago es trabajar en el modo de zona de punto único vale y dentro del punto lo único elijo el modo continuo para que me esté cambiando y pueda ir disparando y me vaya enfocando vale bueno dicho esto ya esta parte queda explicada vale ahora mismo está saliendo todo el rato mf porque la cámara la tengo sin óptica vale en mi configuración más habitual en la fs ok luego el delito inactivo yo el delito inactivo no lo activo porque porque es algo que afecta en el jpg es cierto que te recupera sobre todo sirve para el tema de los contrastes vale cuando tenemos un momento de mucho contraste y queremos que quede un poco más igualado por ejemplo la parte del cielo con respecto a unas casas día soleado y que quede un poco más azul no se queme tanto el cielo pues es muy cómodo encender el modo de lighting pero se utiliza sobre todo con el jpg y cuando no cuando no si no nos gusta editar las fotos si no queremos dedicarle tiempo a la parte de pos procesado en mi caso con el capture one y luego con el photoshop o solo con el capture one lo que lo que se suele hacer es encender el delito inactivo ya os digo que tenéis el modo bajo el modo normal alto extra alto y el automático yo lo tengo apagado porque porque cuando quiero hacer lo que me hace el delating lo hago yo por medio del raw porque siempre trabajo en raw vale en mi caso siempre trabajo en raw el modo de medición yo siempre tengo el modo de medición en puntual vale porque porque como yo trabajo mucho con caras y trabajo aquí en españa salvo que vaya a hacer fotografías fuera cuando he hecho viajes y demás lo habitual es que el tipo de fotografías que haga sean a gente con piel caucásica piel caucásica quiere decir blanco como nosotros como yo como yo como la mayoría de los españoles cuál es el tema de esto que la medición la cámara lo que hace es medir un gris medio vale y teniendo en cuenta cómo sería la piel está basado en la piel caucásica entonces a mí me interesa que sea puntual porque yo donde voy a enfocar es donde voy a a querer que mida porque normalmente voy a enfocar en cara entonces yo siempre lo tengo en puntual y como mucho si si veo que voy a hacer algo un poco más raro para la medición entonces lo que hago es meterme en el punto ponerlo ponte de agrado central la medición matricial yo no la uso vale entonces puntual vale luego yo os digo el tema el tema del tamaño vale que os lo he enseñado antes en el menú en este caso lo podemos configurar desde aquí también vale raúl y el jpg lo tengo puesto en l en este modelo de cámara de hecho creo que en la 850 también hay modo tiff yo no lo uso porque yo trabajo cuando tengo que trabajar fotos las trabajo directamente por el trabajo y el jpg lo hago por seguridad cuando ya he procesado las fotos y las exportado en la carpeta que en la que guardo los jpgs por seguridad me la me la cargo y libero espacio es cierto que a nivel de tarjeta estoy ocupando más espacio pero a la hora de seguridad yo me quedo más tranquilo y sobre todo por ejemplo en esta cámara que es una 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 ranura vamos para mí indispensable vale vale y luego el tema del balance de blancos el balance de blancos si yo me meto en el balance de blancos perdonar que se me ha ido la imagen chicos display perdón que se me ha ido al monitor se me había ido al visor vale si yo me tiene en el balance de blancos tenemos las opciones el automático las típicas y luego el tema de los grados kelvin vale que esto hay veces que sigue lo utilizo en sitios muy concretos en los que ya tengo la temperatura que sé cuál es cuál es la que utilizo habitualmente pues directamente para no complicarme me pongo aquí y le meto directamente el número de grados kelvin y trabajo sobre ello pero lo más habitual es que trabaje con balance de blancos en automático dentro del balance de blancos voy a tener la opción de reducción de cálidos la normal y la luz cálida vale si desde aquí a más podríamos trabajar el perfil de color y meterle más ajustes pero yo normalmente automático en el modo central hay veces que le mete un poco cálido pero por ejemplo en el caso de la z6 es muy raro que lo tenga encendido porque normalmente cuando la utilizo mucho sobre todo para el congreso y en el congreso por la luz que hay el que me empasta me empasta demasiado el color cuando lo pongo un poco cálido entonces yo normalmente balance de blancos en automático también porque trabajó en raw y ya os digo que se puede tengo una de las buenas de las cosas buenas que tienen icon es que en el raw quedan guardados todos los perfiles de color y tanto lightroom en el caso de adobe como en captur one detecta y te permite elegirlos a posteriori los tienes todos guardados vale no los inventa sino que son los reales que ha guardado vale pues esto sería un poco lo que es la configuración base que siempre compruebo cuando yo voy cuando yo enciendo la cámara y voy a empezar a hacer fotos una manía que tengo que yo siempre recomiendo en la en el curso de fotografía de viajes es que siempre empecemos lo primero antes de antes de empezar a hacer fotos intentar revisar que todo esto esté más o menos configurado vale que esté en su sitio y que no haya cosas raras que no hayamos estado tocando el balance de blancos que nos van a hacer cosas raras o que no tengamos el enfoque extraño o que tengamos puesto un modo de disparo porque hemos estado haciendo fotografía producto y le he puesto el temporizador y que entonces me vaya a perder alguna foto vale pues siempre reviso esta parte del menú y luego aparte lo que lo que hago es y otra cosa que lo que hago es siempre trabajar desde en una velocidad siempre lo pongo parto de uno partido de 60 el efe lo pongo en el más bajo normalmente pues trabajando con ópticas y demás yo lo habitual es que yo parte siempre con f4 hay cosas que sí que hago bajando más porque de hecho pues tengo varias ópticas pues el 85 1 4 el 50 1 4 y sí que puedo bajarlos bastante más y sin perder la calidad pero habitualmente para empezar a trabajar siempre para no liarme lo pongo en uno partido de 60 f4 y un iso si estoy en exteriores de 100 200 si estoy en interiores 400 800 vale dependiendo por qué hago esto porque sé que con eso el flash me va a funcionar bien y voy a poder medir bien porque es que hay veces no sé si os ha pasado que la primera foto luego ya obviamente te das cuenta revisas pero para que esto no me ocurra que hay veces que sobre todo en la parte de prensa puedo tengo que disparar muy rápido y puede ser un poco locura lo que suelo hacer es coger y hacer la configuración porque puede ser que haya estado haciendo fotos antes y tener viso disparado y que eso haga que a la hora de ponerlo en cero porque yo trabajo en el modo manual de repente se me vuelva loca la cámara y estando en exteriores dispare a velocidades completamente locas o me ha pasado con los alumnos en clase que había alumnos que de repente era como jueves que no sigo que el dial el punto de medición se me quede en cero esto suele ocurrir porque no hemos puesto una configuración base de exposición iso y diafragma correcta o inicial coherente para poder conseguir luego ajustarlo no es que obviamente dispare con esa con esa configuración sino que como partida base para luego hacer las mediciones que necesite es muy cómodo bueno pues esto es un poco lo que yo hago con la cámara antes de empezar a hacer fotos entiendo compruebo display y miro que todo esté un poco en su sitio sobre todo me fijo en la parte de del efe que es lo que más toco y compruebo que la calidad de imagen esté en lo que yo quiero pongo yo os digo 60 en el caso ahora mismo pondría un iso 800 y pondría un f4 y empiezo a medir y a disparar vale pues nada muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego